Viene bien A la luz de tu alcance Viene bien A la luz del romance Y vamos mamita A caminar muy bien Me compara tu bicicleta Viene bien Jueves por la tarde Viene bien Cuando nadie te mira Respirar Y vamos mamita A caminar muy bien Al papá En bicicleta Ayer yo te fui a buscar De paseo Colón Y la Virgen del Pilar Ayer yo te pude Destapar De tu tristeza Y vamos mamita A caminar muy bien A la luz de tu bicicleta Vamos mamita Caminar muy bien Acompar de tu bicicleta Acompar de tu bicicleta Mi nombre es Francisco Y yo firmo mi cuadro con el seudónimo de Chustin Y el Chustin proviene pues de mi infancia Mi familia, mis hermanos siempre me decían así Chustin Bueno acá tengo bastante tiempo ya, bastante tiempo Tendría más o menos unos 20 años Me criticaban duro, me decían que mis trabajos estaban... No, no, y más los trabajos que yo hacía, peor todavía Y siempre me ha pasado eso en el transcurso de todo el tiempo que tengo pintando He hecho cosas, dibujos raros Yo he viajado y he sentido, bueno yo lo siento He ido a la sierra y a veces veo esos cerros tan grandes Y siento como que esos son unos seres inmensos que te observan Yo lo siento, yo lo siento, como que es real Otras personas le he conversado esto y no sienten nada Pero yo lo siento, lo percibo Y sí, todo tiene vida Y parece que hay una vida más allá de nuestros ojos Que podrían estar acá Pero como somos tan soberbios Soberbios No lo vemos No lo podemos ver Pero yo creo que sí están acá y existen Pero todo tiene su final Que no hay nadie en esta ciudad Nadie puede existir en la vena Y la luna es más fuerte allá Al otro lado de la ciudad Esa vez yo le fui a rebucar Entre nubes de papel estoy durmiendo A la luna de este tren A la luna de este tren Todos quieren rezar Pocos pueden encontrar A la luna de este tren A la luna de este tren Hoy podemos gritar A la luna de este tren 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 Yo recuerdo bailar Frank Sinatra sin parar En desenfreno en la calle Oliva No podemos preguntar Que no hay nadie en la calle Oliva